Así y 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 Modela mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, haz como tú quieras Haz como tú quieras Haz como tú quieras Porque por el pueblo te voy a hacer pensar Quiero una sonrisa cuando has tomado amor Quiero una alabanza en lugar de tu vida Quiero tu confianza en tu corazón Y quiero que aprendas también a hacerlo Quiero una alabanza en lugar de tu vida 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 Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el pueblo te voy a hacer pensar Quiero una alabanza en lugar de tu vida 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 Quiero un maximum Audo de tu vida Quiero una alabanza en lugar de tu vida Quiero una alabanza en lugar de tu vida Quiero una alabanza en lugar de tu vida Aleluya